Y continuando con las adhesiones a los diferentes candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, hoy se conoció que el exalcalde encargado, Paul Bromberg, y otras figuras políticas pertenecientes a las filas mocusianas, decidieron apoyar a Rafael Pardo en la campaña electoral. La decisión tomada contradice a lo manifestado ayer por Antanas Mocus y su apoyo a Peñalosa. El exalcalde encargado de la capital del país en el segundo mandato de Antanas Mocus, Paul Bromberg, ha decidido apoyar la campaña electoral del candidato Rafael Pardo. Esto se da luego de conocerse el apoyo de Mocus a otro candidato. Mocus adhirió a la campaña de Peñalosa, lo cual quiere decir que el doctor Peñalosa tiene dos votos, el de Antanas y el de su esposa, pero el resto de votos, la mayoría están con Pardo y el resto están con Clara. Salir a decir, como lo hizo Antanas ayer, que el doctor Peñalosa comprende la cultura ciudadana, es muy parecido a decir que en el fondo Donald Trump adora a los mexicanos. Pardo recibe esta adhesión con el compromiso de trabajar por la cultura ciudadana en Bogotá. Muy importantes, son quienes fueron los creadores en un proceso colectivo de lo que se llamó cultura ciudadana, que hoy es un concepto que la ciudad reclama y que no está entronizado en una persona. Es un concepto que la gente quiere y quiere que vuelva, tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de las normas por su propia voluntad. El evento se realizó en el Parque Nacional a los días de la contienda electoral.